Después de la no asistencia en dos oportunidades a la audiencia donde era requerido como testigo en el cartel de los impuestos, la última el pasado 8 de septiembre, el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, se presentó a la diligencia judicial la mañana de este martes. Fernández Maestra llegó a la sala de audiencias en el cuarto piso del Palacio de Justicia, luego que la juez primera penal del circuito de Valledupar, Rosario Villalobos, dictara una orden de conducción, dos policías se trasladaron hasta su vivienda, no lo encontraron, se hizo el contacto telefónico y así llegó a cumplir con el interrogatorio. Respecto a los dos incumplimientos de las dos citaciones anteriores, solo se limitó a decir que por sus múltiples ocupaciones no había atendido el requerimiento judicial. El testimonio del exalcalde Fernández Maestra fue solicitado por el abogado Luis Carlos Torres, defensor de Leonardo José Mosquera Tobar, que como exfuncionario de la Alcaldía de Valledupar fue vinculado por la Fiscalía en el millonario desfalco de la Secretaría de Hacienda Municipal en el caso denominado cartel de los impuestos, por el desfalco de más de 7 mil millones de pesos a la Alcaldía. Bajo la gravedad de juramento, en unos siete minutos respondió a las cuatro preguntas formuladas, señalando que su oficio era el de alcalde, no tenía función de organismo de control. Hasta ahora no conoce un fallo de responsabilidad fiscal que implique alguno u otro funcionario que haya ejercido algún cargo dentro de la Administración Municipal de Valledupar. En otro de los apartes también dijo que no era experto en temas de controles de Hacienda Pública. No conoció en detalle cómo funcionan esos controles a través de los programas de sistemas, pero lo que sí hacían permanentemente a través de la jefe de recaudo, que era la doctora Lucila Escallón y de parte del señor tesorero, eran unos controles manuales. Aseguró el exmandatario que durante su administración atípica, que inició el 9 de febrero de 2009 y culminó el 31 de diciembre de 2011, se hicieron los controles para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del municipio, recalcando que la afectación patrimonial fue dada a través de providencias de la Contraloría Municipal y no de su despacho como alcalde.